Ingeniero, activista, defensor de las lenguas originarias, un artista en toda la extensión de la palabra, un personaje, Karen, que llega hoy a pulsiones. Así es, Rafael, ya se encuentra Laura Barrera con Angélica Velleira para platicarnos de este personaje mexicano. Pues muchas gracias por platicar de Fernando Palma, que efectivamente, como decía Rafael, ¿cómo puede haber un personaje así, que lo mismo esté del lado de la ingeniería y sea historiador del arte? Que hable de las lenguas indígenas, que se plantee los asuntos del mundo precolombino y sea experto en mecatrónica en robots. Son como polos que uno no pensaría que en un momento dado tienen algo. Claro, claro. Yo creo que es un personaje bien interesante, un creador que ve y ve muchas cosas al mismo tiempo que en efecto podrían parecer muy contradictorias. Y bueno, los invito a ver esta cápsula sobre el trabajo de Fernando Palma y regresamos para platicar más sobre él. Aquí en el pueblo se renunció al habla náhuatl y lo quiero poner puntualmente porque soy náhuatl hablante, pero no soy náhuatl hablante de niñez. Mi madre lo habla y sin embargo no nos los enseñó. Al conocer la lengua, también estudié Historia del Arte en Europa, con esas herramientas me he podido meter profundamente en lo que es la raíz autóctona, por lo menos de este pueblo y por consecuencia de lo que es la cultura indígena. Cuando habla uno náhuatl, las cosas, es decir, los árboles, el cerro, el aire, un automóvil, una persona, un niño, un burro, una lagartija, todos son personas. Lo que existe con la realidad es una interdependencia. De ahí nace esa responsabilidad. Yo camino este trecho y alguien sigue por ahí. Por lo tanto, tengo una responsabilidad de cómo camino y cómo lo hago y por dónde voy. Esta ética es simple y sencillamente inexistente en la conciencia occidental. Bueno, ayudado con esta herramienta, introducirse a la electrónica, pues uno tiene que entonces pensar que lo que uno considera de facto un material o una energía, la electricidad en este caso, no es nada más un agente inerte que está allí a la disposición mía. Es una persona. Mis trabajos generalmente los muestro al desnudo, donde los cables como tripas están ahí, no por presunción, sino porque si entendemos que el mundo lo estamos construyendo, ¿quién de nosotros tiene la posibilidad de componerlo? Nadie. La electricidad en la electrónica, si la entendemos como una metalengua, pues si conecto mal una clavija, me da un toque o se lleva mi aparato lo mismo aquí que en México, que en Estados Unidos. Uno de los puntos que a mí me importa es el espacio que permite la sorpresa, el humor, a veces inclusive la misma sensualidad de los materiales. Y a través de ellos he visto que despierta preguntas muy parecidas a las que se me hacen aquí. Entonces es una narrativa, no es necesariamente una escultura, es más como una coreografía. Entonces este es el gringo, allá está el coyote, las personas que se están brincando la barda por el barril de petróleo, ¿no? Y el agua la vamos a recoger del río Grande. El arte, de tanto tiempo que lo viene haciendo, tiene una red de trabajo internacional, yo creo que es de las más efectivas. Nos encontramos con que tenemos un discurso semejante, que no solamente está interesado en el arte, que está interesado más que otra situación en una dinámica social y a la que uno está contribuyendo desde nuestra propia trinchera. El trabajo creo que, pues a lo mejor exagero, ¿no? Pero me atrevo a pensar que tiene un común denominador que afecta a otras personas. El discurso que tiene uno, ¿qué es tecnología? ¿Qué es esto de persona? ¿Qué es esta influencia de las lenguas? ¿Y cómo estamos abordando estos temas, no? Estamos trabajando directamente sobre la comunidad, con la comunidad. Yo sí lo que espero es que haya una reflexión. Y me he encontrado con que a pesar de las barreras culturales y la distancia geográfica, la gente, o sea, tenemos un sentido común, todos, ¿no? ¿De qué es bien vivir? Y entramos interesados en encontrar por qué no estamos en esta situación. Bueno, Angélica, nos traes un artista que tiene una narrativa muy interesante. Podríamos platicar de tantas avistas. Él se plantea asuntos que tienen que ver con el imaginario de los pueblos originales, originarios o del mundo prehispánico, pero también algo que es una discusión en el arte muy fuerte, que es la ética en el arte. ¿Se puede ser activista y se puede ser artista al mismo tiempo? ¿Tiene el arte que tener una función social o no? Que es uno de los grandes temas, ¿no? Sí, yo creo que es un dilema que será eterno, pero creo que él, digamos, ha sido todos estos intereses de una manera muy inteligente y creo que todo lo que él hace respecto a su lengua originaria, que es el náhuatl, sobre el trabajo en comunidad que hace con su madre y con su hermana, y sobre esta mecatrónica, porque también lo que él desea es llamar la atención y la reflexión de los jóvenes. Entonces, creo que Fernando tiene un concepto muy elaborado, como pudimos ver, ¿no? Y bueno, lo interesante es lo que él también dice, que el arte contemporáneo tiene esta capacidad de establecer redes, independientemente de las distancias culturales y geográficas, como para que una curadora en el MoMA, P.S. One, en Nueva York, Siria, lo invite a él para discutir esto, lo que es persona, lo que es este material que él utiliza, la electrónica, la mecatrónica. Entonces, creo que, bueno, estamos ofreciendo la posibilidad de reflexionar junto con este artista y estas piezas que nos van dando, pues, mucho de qué hablar, ¿no? Efectivamente, porque lo que mencionabas ahora, imaginar su obra, su trabajo, discutiéndose en Nueva York, saber que ha estudiado en Europa, en Londres, y que ese trabajo lo quiere seguir desarrollando, lo está desarrollando en Impalta, que es una de las, bueno, antes delegaciones, ahora alcaldías que consideramos, y que son rurales, tienen una parte rural, digamos que es la parte rural de la Ciudad de México, y poder hacer estos vínculos, y te das cuenta que sí, que los puentes se pueden hacer y el arte es un medio ideal para lograrlo. Y claro, bueno, hay que decir también que él tuvo una estancia muy larga en Europa, de 30 años, allá se formó en Londres, y bueno, tiene una presencia muy importante de Jimmy Durham, donde vemos como confluencias en el interés sobre las comunidades indígenas locales, Durkham con las comunidades estadounidenses, él con su raíz náhuatl, y bueno, también, las piezas que vimos un poco, es una exposición que va a tener ahora en Texas, donde va a ser una alegoría, una metáfora sobre el paso de los migrantes hacia el norte, entonces tenemos la presencia del coyote como robot, y estas planchas que van a hacer este movimiento con el vapor, haciendo alusión a la pisada de los migrantes sobre el desierto. Entonces, bueno, invitamos a estar atentos a este artista, y creo que va a dar mucho de qué hablar en un futuro. Pues gracias por traernos este hallazgo, por lo menos para mí, un descubrimiento de un artista que hace tanta reflexión en torno a trabajos que plásticamente tienen una factura que llama mucho la atención. Pues muchas gracias. Sería muy bueno darle seguimiento a lo que haga a partir de ahora. Claro que sí. Ese coyote es fascinante, a mí me encantó, es una manera muy interesante de hacer arte, y sobre todo de incentivar la reflexión. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, les pedimos como es costumbre con música, Bernard Van Rossum. El motivo es uno de los personajes que vendrá al festival Eurojazz, un cuarteto extraordinario, este saxofonista directamente desde tierras neerlandesas. ¿Cómo se presentan, Karen? Así es, Rafael. Domingo 17 de marzo no se lo pueden perder. Con esta información nos vamos y los esperamos mañana aquí en Noticias 22. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!